Yo no quiero vivir, perder tiempo Yo no quiero ser, el que el tiempo ha de perder Yo no quiero estar, el indique de inactividad Yo no quiero perder tiempo Yo no quiero ser, el que el tiempo ha de perder Yo no quiero perder tiempo Yo no quiero perder tiempo Yo no quiero perder tiempo Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero